Un beso, muchas gracias, un aplauso para todos ustedes, muchas felicidades a la hora de la historia del presidente de la Revolución. Gracias. No se iba con cualquiera, para ver sus alas, para el dueño de tu amor. ¡Qué bonita canta los primeros en la sierra! ¡Qué lo más bonito canta el tiempo de primavera! ¡Qué bonita canta los matos! ¡Que lo más bonito canta el tiempo de primavera! ¡Abre sus alas, para el dueño de tu amor! ¡Qué bonita canta los primeros en la sierra! ¡Qué lo más bonito canta el tiempo de primavera! ¡Qué bonita canta los matos! ¡Con la sierra con cualquiera! ¡Abre sus alas, para el dueño de tu amor! ¡Abre sus alas, para el dueño de tu amor! ¡Felicidades!